Música Creo creer que no tengas esto es verdad A mi haciéndolo en su totalidad Estoy amando el mundo bien Y no sé mirar lo que me ha traído Eres el camino largo Que unirme lo que había Y no sé esta bien herida Que por lo que brilla me ha hecho Música 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 Música